Así es, y como ahora nos hemos metido en el mundo de los deportes, estamos haciendo actividades para que también usted pueda participar, inscribirse, y yo espero que Chacala me acompañe en esto. Vamos a ir, vaya, si vas, ¿qué voy? ¿Cuál hacemos? Pero que nos hablen acerca de las noticias, acerca de todo. Hay que comprarlo, lo compramos. ¿Va? ¿Vas de bola? Miemosle, camiseta, tenis, primeros auxilios, jeringa con adrenalina, por si me das mayo, todo el vacío. Jeringa con adrenalina. Bueno, miren, ¿tu nombre, perdón? Rosy Elisa. Rosy nos va a comentar un poquito acerca de la carrera que se está haciendo de 3, 5 y 10 kilómetros de Plan por Ser Niña, corre por la educación de las niñas, y siempre un bonito motivo por el cual ejercitarse, hacer algo bueno, hacer algo bueno por tu cuerpo, y hacer algo bueno por alguien más. Así que, contanos un poco acerca de esta actividad. Así es, somos Plan, una ONG internacional, la cual velamos por los derechos de las niñas, y en este momento tenemos la campaña Por Ser Niña, la cual se lanzó el año pasado, el primer día internacional de la niña, que es el 11 de octubre. Esta campaña es una nueva campaña mundial, por la cual velamos y tratamos de luchar contra la desigualdad de género. Y aquí en el país nos enfocamos en brindarle más acceso a educación a niñas de escasos recursos. Perfecto, gracias por haber venido al programa y por comentarnos de esta actividad. Queremos también que nos hables acerca de la fecha, que bueno, estamos viendo que es el 18 de agosto, pero el circuito también de ese día. Este domingo, el 18 de agosto, es la carrera Por Ser Niña, la cual la donación es de 10 dólares, tal como vos lo dijiste, y tendrán tres oportunidades en las cuales ustedes pueden participar. El circuito de 3 kilómetros, que le hemos hecho para que sea un evento familiar, lo cual será una caminata. Ustedes pueden ir con sus niños, con sus sobrinitos, con las niñas, con los papás, con sus abuelitos. Todas las personas son invitadas. Ok. Y también está el circuito de 5 o 10 kilómetros, en las cuales ustedes podrán correr y sudar esa camiseta por la educación de las niñas. Una pregunta, ¿a dónde se pueden conseguir los kits? Sí, los kits, sí. Pueden inscribirse en varios super salientes de Coffee Cup, en cual serían Multiplazas, en Telena, en La Gran Vía, o Plaza Merliot, o también en Vidría Escalón. Hablando sobre los circuitos, salimos en el Café Talón, y sobre la de tres kilómetros, salimos directamente a caminar sobre la tercera avenida, y regresamos, pasamos después del mercado de dueñas, y después hacemos de regreso la meta en el Café Talón, y después para correr cinco o diez kilómetros, corremos dos vueltas dentro del Café Talón, para poder salir siempre sobre la tercera avenida, hasta la décima, hasta la dieciséis, perdón, y después regresamos sobre la quinta. Por la dieciséis me pasas a traer, porque... Párame, ¿en serio? ¿Quién me presta diez bolas? ¿Vamos a traer el kit a usted? No, porque si ese está allá, ese me lo compro, me lo quedo. Sí, hablemos acerca de qué es lo que contiene el kit. El kit. Ese es el kit. Trae un squeeze. Bonito. Gracias a la vidri. No es ese feo que se abre. Y trae una brújula. Sí. Trae brújula, mire qué belleza, no hombre, ¿sabes? Trae un squeeze. Ahora bien, aquí hay un pequeño problema, tengo que aprender bien los puntos cardinales y ubicarlos, porque entonces sería nada más piquete. Tengo que aprender a leer, vea, sería bastante bueno. Para mí sería piquete, porque yo todavía... Yo no me ubico, ¿sabes qué? Un día estaba escuchando... Te creo, sigamos con el kit, por favor. Espérate, eso voy, ahorita. Que estaban leyendo un protocolo de escrituras de casa y todo. Y decía, norte no sé cuánto, 51 minutos, viendo paralelo, no sé qué, para el oeste con los 50... Somos salvadoreños. Y eso, ¿dónde firman? Dice, ay, ahí firman. No, nunca supe, pero... Ahí fue el palo de morro. No te voy a aprender, mira, este domingo. Sí, no, pero mire aquí, para que ubíquense, y si usted se pierda en el boquerón, que lo dudo mucho, porque usted se pierda, aquí tiene la brújula. Ahí está el squeeze. Aprende a usarla. Trae el squeeze. Ahora bien, la camisa que ella tiene es la camisa que trae el kit. Trae la camisa de la carrera. Aquí está, es large. Esta es large. Si veo a la Maru por estos rumbos, ya vi con quién puedo negociar mi kit. Correcto. La camisa que son para correr, que es de las que... Son especiales. Es térmica y cuando estás sudando no te sentís empapado, al buen salvadoreño, sino que puedes transpirarla. Correcto, aquí está, ¿ves? Qué belleza, miren. Gracias. Qué cómodo. Perfecto. Hay de todas las... Y aparte te dan la bolsita. Hay tallas desde los... La bolsita también es un piquete. Espérate que no falta todavía aquí. La talla más pequeña es talla número 8, porque también queremos que niños y niñas nos puedan acompañar en el circuito familiar, o sea, también si quieren correr, pues bienvenidos. Perfecto. También traen dos por uno en smoothies de frutas con yogur y en bebidas de café frías y calientes. Descuento, por supuesto. Ya hice, hijo, el smoothie, el smoothie después... El número, que no es número de papel, lo cual es una excelente idea para esta organización y carrera, porque normalmente cuando es de papel se cae, se rompe, se moja y este es... Y cuando llega el jurado ya no sabe qué número fue el ganador. Y trae su ganchito. Y trae su ganchito para que no se lo pierda. Para que no diga, es que no tengo con qué abrocharlo. Aquí lo trae, ellos piensan en todo, en todo eso, en esas mujeres y hombres olvidadizos, van pensando en todo. ¡Qué barbaridad! También tenemos premios para los primeros lugares, tanto para hombres como mujeres. Información. También para que se puedan animar, tendremos algunas estadías en algunos hoteles, algunos tours internos y también posadas en Xuxi Plan. Así que ya ves, la verdad es que usted siente ese motivado. Miren, además correr un domingo en la mañana, cuando vos te despertás un domingo temprano, sentís que te abunda más el día. Y si hiciste ejercicio es mejor, te sentís mejor. Así que vayan, este domingo no el otro, ni cuando usted diga no, o sea, dentro de dos días, vaya y ahí va a poder adquirir su kit. Ahora bien, ¿qué pasa con las personas que quieren comprar el kit, pero a lo mejor en estos días no les queda chance? El día de la carrera los van a estar vendiendo. Así es. Sí, van a tener ventas, pero siempre se les recomienda que vayan de primero a las sucursales, en el Coffee Cup Ovidri, por el tema de las tallas. Quien quita que su talla ya no va a estar el propio día del evento, entonces mejor prevenir que lamentar. Y le toca como que te escucha. Exacto, ya lagrando tototas o muy apretadas, entonces va a correr todo incómodo. No queremos que pase eso, no queremos que lo disfruten, que corran realmente, que lo hagan por la buena causa también, porque es para dar más becas escolares a niños. El 100% de los fondos recaudados se utilizarán para dar becas escolares o técnicas. ¿Cuentan con apoyo de seguridad y puntos de abastecimiento en la carrera? Sí, tendremos el apoyo de la PNC, de tránsito y del CAMP, y también tendremos tres puntos de oasis, de hidratación, para que cuando ustedes estén corriendo, caminando, tengan calor, tengan sed, puedan tomar agua. Perfecto, vamos, démosle. Los esperamos a los dos. Y vamos a correr por esas niñas, que lo necesitan. Ahí estamos. Maru, Maru, vamos a ir el domingo. ¿Te aplicas, Maru? Vamos a ir el domingo, vamos a ir. Ok. No me vayas a dejar bajada. No. Sacarlo en televisión delante del cliente. La gente va a decir que soy un gran emocionoso, quejado. No, porque promete un montón de cosas y pocas cumplen, pero yo sí voy a ir, yo sí voy a ir, pero ella se mara. Pero esas que cumplo, hija, ¿qué tal? Ay, Dios mío. Bien, me extraña. Eso es lo que quería decir. Yo creo que aquí es donde debería decirle yo a ustedes gracias y me olvido musical, porque si hablamos de lo que me cumple... Seguimos con música y recuerden, el domingo a correr por las niñas. Vamos con un musicón, esto es Salón, no le cambie, quédese con nosotros. Chao.